¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión, pues, voy a hacer algo que ya hice hace algunos meses, como pueden ver ahora en pantalla, pues, yo vi videos de terror, de ser relacionados al océano, ¿no? Porque yo tengo talasofobia, que es básicamente miedo al océano, o miedo a las cosas que ahí se pueden encontrar. Entonces, pues, yo hace un tiempo ya quería también grabar otro video de esto, pero, pues, en YouTube no hay tantas recopilaciones de este estilo. Entonces, hoy voy a ver en Twitter una cuenta, pues, que se dedica a recopilar videos terroríficos o videos extraños, pues, relacionados al mar. Así que, pues, vamos a ver, a ver. ¿Qué es esto? Perdón, de este lado. ¿Qué es esto que vemos aquí? No, no es el... no vamos a escuchar el álbum de Donda, ¿no? Bueno, fuera. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, desde mi teléfono, acá, desde mi teléfono, ver la cuenta de Twitter, porque no lo pude poner desde la computadora por unos problemas de Twitter. Muchas gracias, Twitter, te quiero mucho. Pero bueno, quitando eso, vamos a ver mi Twitter, ¿ok? Pues, esto no es nada, ¿no? Nada muy importante. Lo importante está aquí abajo. La cuenta se llama Scary Underwater. Si no se escucha el... Si no se escucha el audio, pues, ya veré cómo arreglo ese problema después. Pero bueno, vamos a ver videos de miedo en el agua. Ayuda. Tengo los audífonos conectados al teléfono. Va, vamos a ver. Ay, no, güey. ¡Ah! No mames, yo veo eso y me de feco, me... ¡Ah! No, qué horror, güey. Ya empezamos mal, empezamos fuerte. Ay, Dios santísimo. No sé por qué estoy haciendo esto, no sé por qué... Ah, estoy haciendo esto. Bueno, vamos a seguir. Ay, no, güey. Si son videos de animales comiéndose a otros, no, no, gracias. ¡Ah! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! No sé si la sufrí más, bro. ¡Ay! ¡Qué horror, güey! ¡Ah! Es que... Como si la sirca y el güey volteando de... ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! Es que como abrí la boca, güey. ¡Ah! ¡Ay, no, güey! No, güey, yo... A mí me pasa eso y yo vuelvo a nacer. Literal, yo vuelvo a nacer. ¡Ay, güey! ¡Qué horror, qué horror! ¡Qué horror, qué horror! ¡Ah! Ok, eso no lo voy a poner en YouTube. Seguimos abajo. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Eso no es una hoja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Neta? ¿Eso no es una hoja? ¿Qué es eso, güey? Bueno, la neta, no sé qué es eso, güey? Pero a ver... Hay muchas cosas que no hemos descubierto del mar. Así que quién sabe qué chingados es eso. Ahí está, déjenme ajusto esto. Ahí está, ya lo ajusté. Ok, quién sabe qué chingados es eso, pero... Ah, a ver, vamos a seguir. A ver... Ok, es una tortugota, ¿no? Ah, la madre. Bueno, eso no está feo. O sea, es una tortuga muy grande. Está muy bonita. Está muy bonita la tortuga, la verdad. Pero bueno, a ver, vamos a seguir. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Güey! ¡Güey, güey, güey! ¡No, mami! ¡Ay, no, güey! ¡Mira esa! ¡Ah, qué horror, güey! ¡Mira esa cosa, güey! ¡Ah! ¡Ay, no, güey! ¡Qué horror, güey! ¡Qué horrible! ¡Qué horripilante, güey! ¡En serio! Hay veces... O sea, yo puedo entrar al mar. Yo puedo entrar al mar, pero... Si no me acuerdo que existen estas cosas. Así sí puedo entrar al mar. Vamos a seguir. ¡Ay, no! Es que... ¡Ay, cómo se acerca desde lejos, güey! Desde ahí se ve la sombra. Ahí se ve, güey. ¡Ah, qué horror! ¡Ah, mira eso, güey! ¡Ah! ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible, güey! ¡No me jodas, hermano! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hay ciertas cosas en la naturaleza que me encanta, pero esto no es... Esto... No. Iba a saltar al... En medio del océano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, no! Es que, en serio... Para que vean que no puedo tolerar esto, güey. ¡Ah! A ver, lo voy a ver una vez más. Y es que lo, güey... Lo estoy viendo en todos lados. Lo estoy viendo acá en mi teléfono. Lo estoy viendo aquí. Y lo estoy viendo acá que está en la OBS, güey. ¡Ay, no! A ver. ¡Ahí va! No sé por qué estoy tapando a todos lados. Si estamos, lo voy a ver. ¡Ah! ¡Qué horrible, güey! En serio, qué horror. ¡Qué miedo, güey! Vamos a seguir. ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! En serio. Este es otro. No, es el mismo. ¡Ay, no! Es que, güey, le pasa... Y es que aparte, ¿por qué abre la boca, güey? Yo sé que... Yo sé que... A los tiburones se les tiene muy mala fe de que comen humanos y todo el pedo. Pero es que, güey, ¿cómo no quieres... Luego que piensen mal de esas chingaderas? Si hacen esto... ¡Ay! Es que abre el hocico, güey. Abre la boca. ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! A ver, vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. ¡Ay, hijo de su madre! ¡No! Eso también es otra cosa. Quita tú que te metas directo al mar o pasen esas cosas. Estar en un barco y pasar eso. Imagínate qué horrible. Qué horrible, bro. ¡Ay! Ok, estaba viendo todos los peces. Y de la nada sale un maldito tiburón. ¡Ay, no! En serio, si tú me quieres poner de mala, si tú me quieres... No sé, güey. Ponme estas... Este tipo de... De cosas. Neta, no las aguanto, güey. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, no, güey! ¡Ay! ¡No, güey! ¡No, no, no! Es que en serio no puedo, güey. No puedo, no puedo ver estas cosas, güey. No, no puedo, en serio. A ver, vamos a seguir. No, qué horrible, güey. En serio, qué horrible. Ah, no, es que en serio no puedo, güey. No puedo. ¡Ay, no, güey! ¡Ay, qué horrible! Qué horrible, hermano, en serio. No puedo, no puedo, güey. Ok, no sé si está escuchando el audio del teléfono. Eh, pero es que, bro... Sí, seguramente hay canciones con copy, pero, bro, qué horrible. Ah, es que mira el tamaño de esa cosa en comparado. A ver, watchen. Mira el tamaño de esa cosa en comparado al... A esto, güey. Miren eso. ¿Qué es eso, güey? Qué horror. Ok, sigamos. ¿Qué es eso? Ay, no te pases, bro. En serio. Le tengo respeto y mucho miedo al mar. Ah, las serpientes de mar. Ay, mira esa mierda tan enorme. Ay, es que se ríe el desgraciado. Se ríe. Eso no da risa. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? En serio, no. Ay, no, güey, es que en serio no puedo, güey. Ay, Dios santo. Ay, es que mira esa cosa, güey. Mira esa cosa, güey. Es que, ¿por qué? ¿Por qué la tierra dice? Ay, vamos a hacer un animal bien feo, horrible, horripilante. El animal más feo que te puedas, que te puedas imaginar, vamos a hacerlo. Ay, es que mira esa cosa tan horrible, güey. Anda, listo. Qué horrible, güey. Imagínate tú estar ahí boceando, güey. Y ver esa madre tan horrible. Ay, es que mira esta horrible. Es que no puedo, güey. En serio, no puedo. No puedo, güey. Y ya. Acabamos de ver todos los videos de esta cuenta. Para que vean cuánto me gusta el mar. Pero bueno, banda, gracias por ver el video. Si quieren verme sufrir con este tipo de cosas, escríbanme en los comentarios qué quieren que reaccione, qué quieren que vea. Porque, en serio, no puedo con esto del mar, se los juro. Yo no puedo. Bueno, banda, gracias por ver este video. Recuerden compartirlo si les gustó verme sufrir. Recomiendenme cosas para ver. Y pues eso, suscríbanse. Ya se lo saben, todo eso. Nos vemos en otro video. Reacción, lo que sea. Bueno, ir a la cara. Lo que... Lo que sea. Lo que sea. Pero yo. to.